qué tal amigos cómo están yo soy Jorge y les doy la bienvenida al canal de ADN Automotriz esta semana estuvo el volante de un vehículo muy querido por los mexicanos y ya esperaban esta nueva actualización este es el Hyundai Grand i10 versión hatchback modelo 2021 acompáñenme a conocerlo todo nuevo absolutamente todo en cuanto a diseño y materiales nueva generación más larga más ancha y algo muy importante mayor distancia entre ejes esto beneficiando principalmente para los pasajeros traseros ya que este vehículo necesita ser estrictamente reducido en dimensiones pero muy amplio en su interior y vaya que este nuevo Grand i10 cumple ese requisito a la perfección vamos a platicar rápidamente de su diseño que es lo que ofrece Hyundai con este nuevo vehículo qué bonito frontal sin duda replicando el actual lenguaje de diseño de la coreana que vemos en el nuevo elantra sonata ya la esperada creta y Tucson vaya que Hyundai se está poniendo las pilas cañón en tecnología tenemos ópticos halógenos nuestros diurnos vean qué bonito qué bonito cambio o nueva adición de Hyundai de ponerlos en esta dirección se arriesgó es una marca que siempre se arriesga y siempre gana nuestros neblineros también son de tecnología halógena de proyección y una parrilla muy elegante con detalles cromados al igual que el emblema Hyundai más grande y vaya que se le ve muy bien desde esta perspectiva no parece ser un vehículo pequeño de estas dimensiones nos gusta aunque puede tomar varias interpretaciones este diseño por parte de los consumidores sin embargo repito está bien rines de aluminio bitono de 15 pulgadas y por ser un vehículo digamos asiático europeo tenemos nuestra direccional en la salpicadera delantera nuestros espejos laterales sencillos ya que recordemos el segmento sin embargo nos vamos a sorprender en varios aspectos durante el vídeo porque este vehículo de realmente tiene bastante completo manijas cromadas y este tratamiento del poste se vaya que está de moda prácticamente en todos los segmentos este detalle del Grand I-10 quizás pudo haber sido en otro tono para contrastar pero digamos que apoya para crear el efecto del techo flotante que vemos por ejemplo en ejemplares de Nissan en otros vehículos y en la parte trasera que bonito no este alerón muy discreto integrado a la tapa de la cajuela con nuestro stop yo creo que la parte trasera es la que más se asemeja o no cambió tanto versus generación pasada sencillo discreto y práctico esa es la palabra eso es lo que define a este gran auto limpia parabrisas botón de apertura del maletero y anagramas el interior algo que me agrada bastante es la nueva configuración que realizaron los diseñadores en este habitáculo recordemos nuevamente el segmento y esta ingeniería este diseño realmente suma bastante en un vehículo enfocado al día a día urbano el tratamiento de las puertas en este habitó no qué bonito se ve da esa percepción de ser más elegante más caro y con juego de materiales evidentemente son plásticos duros sin embargo tenemos este tipo aluminio cepillado vidrios, espejos, seguros eléctricos como tenía que ser ya, como ya lo dicta este segmento y generosos espacios de almacenamiento funge como agarradera o para más objetos de igual modo nuestros tapetes con nomenclatura A y T y algo que me agradó muchísimo de esta nueva generación son las butacas podemos ver, vean nada más la textura y configuración de estos materiales hace tiempo habíamos visto algo similar, algo raro en la confección del cielo de la Hyundai Santa Fe muy similar a esto un tipo acrílico como tela texturizada, plastificada y ahora Hyundai lo replica en este vehículo con unas butacas de materiales similares, raros recordemos que lo interesante de la industria automotriz es estar en constante movimiento es en innovar en prácticamente todos los segmentos y Hyundai ya se está caracterizando por innovar o crear nuevos materiales tanto al exterior como al interior y en este momento los nuevos interiores repito como los vimos hace tiempo en Santa Fe y ahora en Grand I-10 tanto sedán como hatchback son únicos podemos ver las cabeceras como les digo un tipo de tela recuerdan esas alfombras de uso rudo de oficinas más o menos así es la percepción a la vista pero al tacto realmente es suave no es de gamosa pero da la percepción de ser una tela sintética para uso rudo y sin duda esto es el material que más da protagonismo al habitáculo y que me encanta tanto en tablero como en los paneles de las puertas ese tipo de aluminio 3D evidentemente es un acrílico pero vaya como suma y volvemos con los espacios de almacenamiento realmente un vehículo muy bien configurado en la parte trasera las cosas son igual es decir mismos materiales misma sincronía en diseños en juego de colores en este tipo 3D que les comentaba tipo aluminio y los mismos materiales en respaldos y butacas en seguridad destaca nuestras tres cabeceras y algo que realmente la está rompiendo o la va a romper en este segmento es lo que estamos viendo Grand i10 integra salidas de aire y un conector de 12 volts para los ocupantes traseros hemos visto vehículos de segmentos superiores hasta SUVs que no incorpora nada de eso lo cual vuelve al Grand i10 un vehículo bastante cómodo en amenidades tanto para vehículo familiar y si para vehículo de trabajo ya sea para plataformas digitales o taxis el área de carga bastante práctica y funcional tenemos botón de apertura de maletero electrónico lo cual se agradece y en este segmento digamos que es de los mejores comparando este baúl con el por ejemplo el del Ignis vaya que este es mejor en amenidades en amenidades o apoyo vial tenemos nuestra llanta de refacción con herramienta una luz de cortesía y la opción para abatir las butacas de la segunda fila 60-40 para maximizar el espacio de carga así como una tapa protectora de objetos no necesitas más tiene lo ideal un apartado bastante importante no solo en estos segmentos de entradas sino en cualquiera es el apartado de tecnología y conectividad y vaya que Hyundai se está poniendo las pilas hasta en ese apartado recordarán este vehículo es digamos el sucesor del icónico Hyundai Atos lo recordarán todavía hay mucho circulando lo cual habla de la durabilidad de esos vehículos Hyundai con este nuevo Grand i10 en verdad está aplicándose en todos los aspectos y en el tecnológico no falla sigue integrando el mismo transmisor de todo el grupo con botonería para pistillos y cajuela y en la consola nuestro botón de encendido de motor vean que bonita bienvenida de la nueva pantalla este es de 8 pulgadas connect your car vean nada más si es algo muy simple pero que bonito volvemos a lo mismo vean el segmento en el que está este vehículo y todo lo que equipa tenemos medios lo clásico ajuste de sonido un audio de 4 altavoces que se escucha decente o digamos modesto para el vehículo ajustes de pantalla conectividad esta pantalla integra Android Auto Apple CarPlay y lo clásico que es configuraciones algo interesante que nos hubiera agradado es una cámara de reversa ya que no la integra y algunos de sus competidores en este segmento ya la integran en aire acondicionado si tenemos sencillo de una sola zona pero está bien y en el clúster un pequeño clúster tenemos una pantalla muy pequeña quizás de 3.5 pulgadas con información afín al vehículo como computadora de viaje economía de combustible algo muy básico pero bien acentuado en este auto y nuestro volante no viene forrado en piel solamente la bota de la palanca y si tenemos botonería para audio y telefonía lo cual es lo normal luces convencionales al igual que limpia para brisas nada es automático y en conectividad solamente dos entradas una USB normal o mejor dicho para el tema de Android Auto y Apple CarPlay y un cargador rápido y en la parte trasera como ya lo vimos una entrada de 12 volts pues bien así la habitabilidad en la segunda banca yo mido 1 metro con 78 y la butaca está ubicada en mi posición de manejo podemos ver que hay espacio y volvemos a lo mismo esto gracias a que esta nueva generación creció en dimensiones así como en distancia entre ejes lo cual para viajes largos realmente voy muy cómodo puedo meter mis pies debajo del asiento y aunque si vamos bien quizás si nos faltaría por ejemplo un descansabrazos pero recordemos que eso ya es de otro segmento bastante nos dio Hyundai ya con las dos salidas de aire para la segunda banca y un cargador así que si te era de preferir o salidas o descansabrazos nos quedamos con las salidas en seguridad Grand i10 Hatchback 2021 equipa lo básico lo que exige el segmento frenos de disco ventilados frontales y de tambor traseros con ABS dos bolsas de aire es decir frontales anclajes para sillas de niños en la parte trasera cinco cabeceras retráctiles y algo muy importante la garantía que Hyundai da tanto en todo el vehículo como en llantas la marca ofrece una garantía por si se te llegan a ponchar las llantas no solo del Grand i10 sino de prácticamente toda la gama en México y eso se agradece pues bien ya que lo conocimos a detalle que les parece si me acompañan a manejarlo pues bien al Grand i10 2021 tanto versión sedán como hatchback le impulsa el mismo tren motriz prácticamente de generaciones pasadas esto es un motor cuatro cilindros 1.2 litros multipunto que genera 83 caballos de fuerza y 84 libras pie de par al eje delantero este motor viene acoplado ya sea a una transmisión manual de cinco velocidades o a una automática tradicional de cuatro como es el caso de nuestra versión de prueba el nuevo Grand i10 creció en dimensiones ya lo decíamos tanto de largo ancho y algo muy importante distancia entre ejes el peso de este vehículo es de 1400 kilos y algo que les tengo que confesar es cómo se maneja si la generación pasada del Grand i10 se manejaba muy bien esta en verdad mejoró considerablemente y lo percibes tanto a bajas velocidades como a altas así como en curvas recordemos que el Grand i10 es un vehículo urbano en ningún momento tiene pretensiones deportivas o de alta velocidad y para la ciudad realmente es un vehículo que se disfruta bastante qué rico es esta palabra qué rico se maneja este auto en el día a día percibes un vehículo bien plantado al piso un vehículo no tan pequeño en el interior digamos no causa esa sensación de encierro que quizás podría transmitir su imagen exterior de ser por ser un vehículo pequeño eso no pasa este vehículo quizás también por los materiales en tonos claros así como el cielo y el toldo abombado gracias a que no equipa techo panorámico ni quemacocos nos brinda esa percepción de un habitáculo una cabina más amplia lo cual vuelve los viajes más placenteros ya sea urbanos y aunque también este vehículo si lo puedes sacar a carretera como cualquier otro sin embargo si te transmite esa percepción de ir en un vehículo seguro ahora vamos a realizar un ejercicio de aceleración en Hyundai Grand i10 vamos a manejarlo en pendientes pronunciadas para ver el desempeño de esta transmisión automática de cuatro velocidades recordemos que es un motor pequeño y una transmisión tradicional este vehículo no incorpora ningún tipo de turbocargador ni mucho menos lo cual vamos a basar nuestros comentarios en base a lo que realmente este vehículo o en lo que a la teoría nos ofrece vamos a ver si alcanzamos a escuchar vamos a incorporarnos y bajamos un poquito el vidrio acelerador a fondo viene una cuneta descansamos el motor en cuarta va relajado vamos a 70 2500 revoluciones comenzamos a superar la pendiente la bajamos a tercera escuchemos y el vehículo sube sin ningún problema acelerador a fondo es obvio que tarde en subir es un motor pequeño pero vaya que lo hace bien algo muy importante algo muy importante en este nuevo Grand i10 es la seguridad que transmite al piloto en el puesto de conducción para empezar la vista vean nada más el tamaño del medallón y de las ventanas esto ayuda bastante a la visibilidad tanto para un manejo urbano ya sea residencial en centros de ciudades y ayuda también y bastante para el tema de las estacionadas ya sea en centros comerciales lugares pequeños miren aquí otra pendiente escuchemos el motor creo que lo importante no de este auto sino de cualquier auto que una persona tenga es conocer a su vehículo saber las capacidades del mismo y ya sabiendo eso no tienes por qué estresarte ni preocuparte ni enojarte porque el vehículo no corre creo que eso es bastante importante algo que me gusta mucho es como toma las curvas este auto y lo bien plantado que se siente al piso son 1.400 kilos lo que pesa Grand i10 y una plataforma más ancha y en verdad hay ratos en los que te diviertes hasta cierto punto manejando este vehículo lo cual lo vuelve una opción bastante atractiva por ejemplo vean ahorita estamos dando una vuelta y no en una pequeña calle es más otra vez y una vez más el ángulo de giro es perfecto ¿qué le falta a este auto? mecánicamente no podemos pedir mucho por el segmento recordemos que en estos segmentos de entrada cualquier cosita cualquier detalle va a repercutir en el precio y es lo que menos quiere cada marca el motor tiene sus años pero es muy bueno eso no le quita la fiabilidad de ese bloque la autonomía entre los 18 y 19 kilómetros por litro con un manejo urbano repito yo creo que adicionar un par más de bolsas de aire eso ya es algo obligado en equipo tecnológico lo trae todo como ya lo vimos y no podemos pedir más ya que Hyundai nos dio ese plus que son las salidas de aire traseras y un conector de 12 volts versiones y precios Hyundai Grand i10 2021 hatchback se ofrece en México en cuatro versiones todas con el mismo motor con transmisión manual de 5 automática de 4 dependiendo con costos que van desde los 199 mil pesos a los 280 mil esta versión tiene un costo de 260 mil pesos ya que es la penúltima a la tope de gama ya que no trae el techo bitono sin embargo creo que las opciones son muy buenas las configuraciones bien acentuadas y la relación valor-costo-beneficio por tu dinero realmente es muy buena quiero pedirte que te suscribas al canal me dejes tus comentarios y nos digas si te gustó esta reseña próximamente tendremos la versión Sedan que sin duda es uno de los más favoritos del mercado mexicano por la configuración con cajuelas sin embargo esta versión va muy enfocada para quien quiere un vehículo versátil eficiente en consumos y algo muy importante con un diseño juvenil y muy bonito yo soy Jorge esto fue el review del Hyundai Grand i10 Hatchback modelo 2021 y nos vemos en otro review vamos a darle un ojito una revisadita a este item de noche qué bonita bienvenida de la pantalla touch de 8 pulgadas y la pequeña del clúster toda la botonería interior es en color entre azul y morado y se le ve bien podemos ver los diurnos qué bonitos se le ven y los neblineros abajo con tecnología xenón de lupa estos sí son led pero se ve bonito sí se ve muy bonito y los traseros de focos convencionales quizás sería interesante que hubiera adicionado pero creo que ya es mucho pedir sin embargo así se ve bien qué opinan